La primera tiene que ver con la modificación de Poblietes, si fue táctico o tuvo algún problema el capitán de Colón. Y la segunda, ¿por qué termina apretado Colón en el resultado y no así en el trámite? El cambio de ejemplo es puramente táctico. Bueno, creíamos que Poblietes nos esperó bien, nos esperó detrás de mitad de cancha y no teníamos espacio para jugar y con un jugador menos iba a presentar esa situación. Necesitábamos tener un juego más rápido y estaba el primer tiempo, en general estuvimos imprecisos, pero el ojero trasladaba un poco más la pelota de lo que necesitábamos. Entonces Poblietes nos daba dos toques y agilizar más el juego en mitad de cancha hacia adelante, eso es lo que pretendíamos nada más. Pero sabemos lo importante que es nuestro capitán. Entonces había que hacer la modificación y lo hicimos. Primero hemos gustado porque no pudimos definir las situaciones que tuvimos, tuvimos varias. Y cuando el rival no lo pudiste noquear de alguna manera, al final ya perdió por perdió, ah, es algo normal en el fútbol. O sea, bueno, terminamos un poquito más apretados, pero creo que igualmente estuvimos controlados prácticamente todo el partido. Eduardo, ¿crees que fueron determinantes para el resultado final? Primero la expulsión de Silva, el jugador de Godoy Cruz, sobre el fin del primer tiempo. Y después los cambios que hacés en el entretiempo, porque el equipo se paró de una manera mucho más agresiva, fue mucho más ofensiva en el segundo tiempo, metió mucha más gente en ataque. Sí, sabemos que la expulsión de Silva modifica el partido, pero hemos quedado nosotros con nombre menos y lo pudimos resolver. Sabemos de qué modifica, no sabemos si para bien o para mal, pero creo que lo hemos resolvido de buena manera y los muchachos han entendido cómo deberían jugar ese segundo tiempo. Disculpame, le preguntaba por los cambios, si crees que también fueron determinantes, porque podríamos haber hecho otros cambios y por ahí sería mejor o no, nunca lo vamos a saber. Eduardo, te quiero consultar si crees que el partido se pudo haber cerrado antes y si lo crees así, ¿qué pensás que le pudo haber faltado al equipo? Y preguntarte cómo está Nicolás Silva. Sí, hoy las situaciones estuvieron, vimos en el juego, pero bueno, hay que estar tranquilos mentalmente, ser pacientes, seguir trabajando. Ya va a llegar, ya va a llegar. Y Nico, no sé, vamos a ver las evaluaciones en la semana, está dolorido en la rodilla. Voy a llegar al médico, hay que preguntarle para que sea más específico. Eduardo, así como vos tuvieron lo que fue el primer tiempo ante Olimpo, mencionabas que te había dejado ciertas preocupaciones el equipo, a partir de ahí lo que ha evolucionado, hasta el punto de que hoy ha recabado tres segundos sobre 15 en disputa. Pero como entrenador, por ejemplo, el hecho de que el equipo va buscando esa identidad de juego, a vos te dejas tranquilo. Hoy, el segundo tiempo del partido ante Olimpo fue el que más te permitiste de disfrutar, más allá de que la diferencia fue mínima y el resultado ajustado. No recuerdo haber dicho que estaba preocupado con esa palabra, no lo utilicé mucho. Pero sí veo la evolución del equipo, y el equipo se va sintiendo cómodo, eso es lo que más nos deja con esa tranquilidad para seguir trabajando y avanzando en lo que pretendemos. No más que eso. Eduardo, perdón, ¿y el segundo tiempo de hoy, en este ciclo de Colón, fue lo que más disfrutaste? Uno piensa tantas cosas que se disfruta y va... Ahora voy a disfrutar con mi familia. Pero... Uno está metido en el partido y está también viendo qué modificaciones o cómo seguir... Alguna que otra indicación da mínima para... Para que, bueno... No, 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 no... Estar, digamos, terminando el partido más tranquilo, sí... Y poder... Sacarlo mejor, digamos, no más tranquilo, cerrarlo mejor el partido. Pero creo que hemos jugado bien. Eduardo, hace cuatro partidos que no recibe goles. ¿Qué poco se va generando a partir de la solidez defensiva que tiene? En su defensa. Y bueno, también consultarle por la importancia de qué marque Diego era hoy. En su primer momento en la camiseta de Colón. ¿Sí? Y después vamos consiguiendo... Facundo, la otra vez, Ledi... Digamos que los delanteros y nuestros jugadores ofensivos empiecen a convertir. Y después... Perdón. ¿Cuál era la primera pregunta? Por la solidez defensiva que está teniendo este golón después de jugar... Sí, la solidez defensiva yo la veo de la solidez del equipo. Nos matan solamente los cuatro de atrás. Y como van... Vamos encontrando la manera de saber defendernos. Y seguimos buscando diferentes valientes para atacar mejor. Eduardo, ¿cuál es tu opinión en cuanto a la recuperación física y futbolística de Clemente Rodríguez y Pablo Adesma? Que estaban tanto olvidados y alegrados a la jornada de pasado. Juegos bien, Clemente Rodríguez. Nada, son grandísimos jugadores. Están con confianza. Sienten el apoyo del cuerpo técnico de sus compañeros. Y cuando el jugador siente el apoyo de su propio compañero y que está tranquilo porque están haciendo las cosas bien. Eso es lo que más se disfruta y bueno, eso es lo que levanta el nivel. Pero no es lo que levanta el nivel. Bueno, sí. Eduardo, en una parte, o mejor dicho, después del gol de Vera, me pareció que Colón quiso abusar del pelotazo. Y te vio un poco fastidioso, ofuscado, quizás tratando de indicarle a tus jugadores que toquen más, que hagan circular más la pelota. ¿Fue así? En ese momento creo que quedamos mano a mano y los jugadores, digamos, tanto los defensas, los medios. Saben que cuando estamos mano a mano hay que jugar ese mano a mano. Pero teniendo un jugador de más, no podíamos entrar en ese juego de ir ataque contra ataque porque, digamos, el beneficiario iba a ser uno del cruz. Le teníamos que mover la pelota lateralmente. Pero después comenzará el ataque. Solamente eso.